¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y continuamos con este álbum de comunión tan bonito, que es muy marinerito. Le hemos hecho toda la parte de afuera, también su bolsita, recuerden. Y hemos hecho toda lo que es la parte de afuera, la encuadernación, que les comentaba que era el lomo más ancho que había hecho, pero que a pesar de eso se ve muy bien. Y que la parte de adentro también la encuadernación. ¿Qué vamos a hacer hoy? Decoración. Vamos a hacer las ventanas, la parte de la contraportada, que saben que siempre me gusta hacerlo un poquito más especial. Y vamos a decorar el álbum. Vamos a seguir haciendo decoraciones con tutoriales. Y le daré ideas nuevas, además hay efecto foil en el álbum, hay un montón de estructura, hay printables. Y las colecciones que vamos a usar no son de comunión, solo hemos usado de comunión esta hoja de aquí, que es de los papeles de Daika. De resto, todo el álbum se ve muy de comunión, pero no es una colección de comunión. Y eso me gusta mucho. Les dejo con el vídeo. Espero que les guste, si es así, poner manita arriba, suscribirse a mi canal y compartirme en mis redes sociales. Les mando un beso muy 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 grande. Adiós. 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 Y bueno, vamos a empezar. Esto es todo lo que hemos hecho en los dos vídeos anteriores, que lo hemos hecho con cartón, cartulina y un trocito de tela. Todo lo que es la cartetita, esto lo hemos hecho desde el principio. Además, también hemos hecho toda la encodernación con cartulinas básicas escolares, las que venden en los azares chinos o en las librerías. Y ahora sí, vamos a empezar a decorar. Saben que mi parte favorita de la luna es la portada, pero también la contraportada me encanta. Siempre me gusta hacer algún toque especial, volver a colocar el nombre del niño, porque es como la presentación a todo lo que viene al decorado de Adel. ¿Yo qué voy a utilizar? Básicamente voy a usar muy muy poquitas cosas para que las que están en casa lo puedan hacer con los materiales que tengan. Básicamente lo que voy a utilizar son papeles decorados que son colecciones y esta es una colección que no es de comunión. Entonces eso me encanta. Saben que me gusta jugar muchísimo y darles muchas alternativas de crear álbumes de enamorados, de bodas, de comunión, que no sean con colecciones específicas. Porque sé que muchos de ustedes no las tienen nada más. Entonces en esta oportunidad vamos a usar una de marinerito, muy normal, sin ningún tipo de nada especial. Y vamos a usar troqueles de aliexpress. ¿Por qué troqueles de aliexpress? Bueno, porque ahora hay una moda grandísima sobre aliexpress. Además que yo los voy a empezar a utilizar muchísimo en mis álbumes. Porque sé que llega a todo el mundo. Entonces las chicas que están en latinoamérica y en otros países donde no hay tiendas online de scrap, pueden utilizar este recurso que es de aliexpress. Estos troqueles de estas letras son de troqueles de aliexpress. Ambos, tanto el Marlon como en mi primera comunión. Ambas letras las he comprado en una tienda de aliexpress. Se las he recomendado en un vídeo anterior de mis compras y les he explicado todo sobre aliexpress. Voy a dejar de usar un poco la Silhouette Cameo porque sé que muchas no la tienen. Entonces voy a empezar a usar estos croqueles. ¿Y qué vamos a hacer para la parte principal de empezar el álbum? La primera hoja. Vamos a hacer unas ventanas. Vamos a hacer muchas ventanas. Y lo que he hecho es cortar una cartulina de 20 cm x 12 cm. Y le he plegado el borde a un centímetro. Puede ser también a un centímetro y medio. Una vez que las tengo ya yo todas plegadas, que lo puedo hacer con la plegadora o puedo hacerlo con la punta de la tijera y la regla, lo que haré será aplicar pegamento sobre esta solapita que me queda y la pegaré en la base. Como yo estoy usando cartulina de 300 gramos, que es un poquito más gordita, la compro en imprentas. Aquí en España, no sé en otros países dónde las pueden comprar, pero sé que en librerías o imprentas o en tiendas especializadas de papel y cartulina también las pueden encontrar. Son bastante económicas, no son costosas. Sí es verdad que hay algunas que son de textura, que sí son un poquito más caras, pero las lisas normales yo estas las compro en 0,50 centímetros en una imprenta. El pliego muy muy grande de 0,60, de 60 centímetros, perdón, por 50. Una vez que ya he pegado todas mis solapitas, voy a ir pegándolas una a una. Hay varias maneras de pegarlas. Pueden empezar desde la parte de abajo hasta arriba para que luego no les quede la última muy descuadrada. Por eso yo casi siempre empiezo desde abajo hacia arriba o pueden contar cuántas ventanas tienen. Y de allí medir y dividir la hoja en las siete ventanitas, por ejemplo, que yo voy a agregar. Y voy a ir pegando todas. Cuando ya las tengo pegadas todas, que ya me quede la última, voy a agregar en el centro un trocito de cinta antes de pegar. Es decir, pego la cinta y luego encima pego lo que es la ventana. Esto es para ocultar lo que sería la cinta. Y para la parte de abajo igual. Yo voy a agregar un troquelado de corazón, pero blanco para que sea muy brisquetito. Yo una vez que tengo toda la base lo que haré será decorar con mis cartulinas. Yo he usado de la colección las primeras y ya luego la cinta pues queda así de bonito. Me encanta, me gusta mucho. El hecho de que usemos pura cartulina básica blanca para el fondo queda súper bien porque no se ven las uniones. Y luego pueden agregar fotos tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Por lo tanto aquí caben un montón de fotos. Nada más en una hoja ya pueden poner, creo que son aproximadamente unas 16 fotos. Siempre les recuerdo que el formato de scrap de fotos es de 7x7 centímetros. Se puede en alguna hoja que esté solo una hoja decorada. Se puede aplicar una foto un poco más grande de 10x10 o de 15x15. Pero si es verdad que para que quede mucho más bonito y no nos tape la decoración, siempre las fotos deben de ser pequeñas. Bueno, el formato 7x7 tampoco es muy pequeño, está bastante bien para la hoja. Y ya luego voy a agregar pues una pequeña tab que le he cortado en lo que es las puntitas para hacerlo así muy bien. Y ya pego mi tab en la parte de la cuenta cortada. Mensajes con sellos. También voy a utilizar de ahora en adelante bastantes sellos de Aliexpress porque sé que todas pueden acceder a ellos y también sellos. En Aliexpress hay un montón de sellos. Y es verdad que yo les he recomendado no comprar sellos en Aliexpress, pero no por ningún otro motivo, sino porque hay muchas diseñadoras, sobre todo españolas, que la verdad le copian los sellos y me da muchísima pena. Y yo compro muy poquitos sellos porque intento comprar los originales, pero yo los tengo a la mano. Entonces yo comprendo perfectamente las chicas que no los tienen a la mano y que no pueden comprar libros de diseñadoras, pues tendrán que comprar lo que tengan accesible. Y en este caso pues son las tiendas tipo Amazon, Aliexpress y este tipo de tiendas que envían a nivel mundial. Ya la siguiente hoja será muy muy sencillita porque ya hemos hecho un montón de cosas. Recuerden que hay que hacer muchos detalles en los álbumes, pero tampoco hay que sobrecargarlos. Entonces esta hoja va a ser bastante sencilla. Va a ser así, simplemente ya está. No le voy a agregar nada más. Y yo sí tengo mucho cuidado al pegar una y otra estructura. Siempre me preguntan que por qué mis álbumes no se ven arrugados o no se ven doblados o cómo hago, qué pegamento utilizo. Yo utilizo el pegamento Taquiglue. Les he recomendado otro pegamento que se los he puesto en mi página de Facebook y mi página de Instagram, Bellas y Creativas. Les he puesto un pegamento muy muy baratito que he comprado en la ferretería, que para mi parecer es casi igual al Taquiglue. Me ha costado un euro y medio, un bote de 600 mililitros. La verdad que está súper súper bien. Si no han visto ese vídeo, se los invito a ver. Pueden usar, y con esto voy a lo que voy, que pueden usar el pegamento que ustedes quieran. Simplemente hay que tener una técnica. Tampoco es que vamos a utilizar pegamento con mucha agua. Tienen que ser pegamentos que tengan poca agua, que sean espesos. Porque de esta manera no se nos moja el papel. Y la otra importante es cómo aplicarlo. A veces aplicamos demasiado pegamento y es papel sobre papel. Entonces la cantidad de pegamento que hay que agregar es mínima, muy mínima. Es intentar abarcar toda la superficie del papel para que no nos queden burbujas, pero también es muy muy poquita cantidad. Ser rápidos, sobre todo en este tipo de pegamentos que secan muy rápido. Y luego siempre utilizar una plegadora o un pañito, una toallita o algo. Porque si nosotros solo utilizamos nuestros deditos, primero podemos manchar el papel. Y segundo, que nunca queda perfectamente adhido. Siempre les recomiendo usar una plegadora. Si no tienen una plegadora, pues un palito o un pañito o algo. Para que toda la superficie quede perfectamente plegada. Otra cosa importante es, si ustedes ven, yo nunca utilizo la plegadora solo si la parte de atrás está lisa. Siempre volteo la hoja al otro lado para aplicar el pegamento. Es decir, miren, por ejemplo, ahora me voy hacia atrás para poder poner la plegadora detrás. Para que me quede tanto perfecto por delante como por detrás. Y ahora agrego algunas pegatinas. Si no tienen pegatinas porque su colección otra es pegatina o porque están usando printables. Perfectamente los printables funcionan. Saben que a mí me encantan. Yo empecé con printables y son preciosos. Siempre y cuando utilicemos el adecuado. Ya les he puesto en varios vídeos cómo bajar printables de internet. Cuáles son los tips para bajar buenos printables. Y he hecho un montón de entradas en mi blog también sobre ellos. Y yo soy una fanática de los printables. Y es verdad que esta colección de marinero traía pegatinas. Por lo tanto, yo estoy utilizando muy poquitos printables. Pero como ven, con una colección de marineritos. Con simplemente dos hojitas de los papeles de Daika. Y las pegatinas ya es suficiente para serenar. También estoy utilizando mucho en este álbum algo que aparte de los troqueles de Aliexpress y los sellitos de Aliexpress. Estoy utilizando la Kroner Chopper. Esto es esta maquinita que me ven como utilizando las esquinas. Que los troqueles de las esquinas está de aquí. Y esto es muy conocido en el scrap. Y me encanta. La verdad que si pueden invertir en comprarla, yo se las recomiendo. Porque viene muy bien. También las perforadoras de borde vienen perfectamente. Lo que pasa es que esta perforadora, que es básicamente una perforadora de borde. Lo que hace es cortar el papel más grueso. Incluso puede cortar papeles muy gorditos. Que no se cortan con alguna perforadora común. Como por ejemplo, esta cartulina blanca. Que es de 300 de gramaje. Con alguna otra perforadora les puede costar bastante. En cambio con esta es muy muy fácil. Y ya para terminar, vamos a hacer esta especie de ventanas, pero diferentes. Como ven, hemos hecho varias ventanas en las 3 o 4 hojas que llevamos. Y vamos a hacer estas 4 ventanas diferentes. Que las voy a hacer enfrentadas. Es decir, 2 arriba y 2 abajo. No son las típicas. Hemos hecho exactamente lo mismo. He cortado una cartulina de 10 por 10. He colocado una tijera y la puntita de la tijera. Para hacer una sola pita de 1 centímetro. Y la he plegado. Esa sola pita la voy a pegar a la base. Y lo que haré después será decorarla. Con trocitos de cartulina que me vayan sobrando. No gastéis cartulina entera en cortar estos trocitos. Lo que vaya sobrando, pues lo van utilizando en estos trocitos de decorado. Para la parte de atrás, voy a utilizar una cartulina así entera. Y esto es para tapar lo que es la unión. Como me ha quedado súper súper bonito. Y no hemos utilizado más que un trockel. Y papeles. Ya está. Un sellito que también ve bastante bien. Se ve bastante bien. Estos sellitos son los de Lora by Lora. En donde escrito fantástico. Y un sellito de Alistair. Y ya hemos terminado este vídeo de decorado. Pero vamos a continuar decorando. Vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible. Yo sé que les encantan estos vídeos de decorado. A mí también me gustan muchísimo. Los disfruto. Espero que les esté gustando este álbum de comunión. Yo se lo he compartido con todo, 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 todo. Mis cariños. He decidido grabar este. Porque fue el primero que me encargaron. Y la verdad que me gustó mucho el resultado. Sobre todo porque intenté cambiar un poco algunas cosas del álbum. Les mando un beso muy muy grande. Si es de su agrado los vídeos. Por favor hacérmelo saber. Me encantan vuestros comentarios. Muchísimas gracias por todos esos comentarios tan bonitos. Y ponen manita arriba si es así. Recuerden darle a la campanita para que les avise que he subido un vídeo. Les mando un beso muy grande. Y ya nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.